Conseguí rapidito un pasaje baratito Despega y vuela, olvida el suelo y su grito Mira por la ventana, quizás verás la palma Con Canary Fly la distancia es un juego de calma Un viento acariciando nubes de algodón Paisajes cambiando el mundo en transición Un simple boleto, el ahorro en tu bolsillo Lo barato se vuelve un vuelo sencillo Canary Fly, el cielo es tu destino Con estos precios ni te lo imagino Desde abajo hasta las nubes en un suspiro Siente la libertad, el vuelo es divino Viendo en tu cara, sonrisa en tu alma Cada despegue una nueva trama Ni la economía frena tu aliento Con Canary Fly vuelves el momento Despierta los sueños, sube al avión Pa' que las estrellas te den su bendición Con la línea isleña tu vida se eleva Cada viaje un pasaje a la nueva era Canary Fly, el cielo es tu destino Con estos precios ni te lo imagino Desde abajo hasta las nubes en un suspiro Siente la libertad, el vuelo es divino Canary Fly, el cielo es tu destino Con estos precios ni te lo imagino Desde abajo hasta las nubes en un suspiro Siente la libertad, el vuelo es divino Saber insanlar, la libertad, el vuelo es divino Llegal Fly, el Έ ей就可以 La libertad, el vuelo es divino ¡Gracias!